y para ser con mucho cariño el mayor éxito de los andis es lo que se llama KEPA de los andis dice se las saben y para todos los románticos como en la presión como divina por su alma valiosa de verdad si son uno de bien si son uno de bien tu belleza es sin igual más allá tu me unarde tu amor te pierdas más fuerte tu cuerpo te pierdas yo tu cuerpo te pierdas vámonos eres la tierra ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!